¡Suscríbete al canal! Comenzamos en la fase 1 con su primera película en solitario, vemos a un pequeño Thor Odinson en compañía de su hermano Loki, escuchando los relatos de su padre Odín, el padre de todo, solo uno de los dos hermanos podía aspirar al trono de Asgard, siendo Thor el elegido, vemos en su ceremonia que le gusta hacer algo fanfarrón, le fascina que su pueblo le aplauda, se siente un rockstar, acompañado del Mjolnir, un arma forjada en el corazón de una estrella agonizante. Esta ceremonia era para coronarlo como nuevo rey, pero es interrumpida por un ataque de gigantes de hielo que se infiltraron en el palacio para robar el cofre del invierno eterno, esto parecería grave pero la amenaza es rápidamente neutralizada por el destructor de Odín. Thor no toma bien este ataque, el lo ve como una declaración de guerra, un motivo perfecto para viajar hasta Jottenheim y exterminar a los gigantes. Podemos ver que Thor es un guerrero muy frenético, cree que la guerra es un juego, que debe ceder ante la mínima provocación, dejando ver el enorme ego que maneja. Odín le dice que no diga jaladas y que se siente un rato para calmar sus impulsos. El problema de ser joven y poderoso es que te crees con la autoridad para desafiar a la gente experimentada, el hijo de Odín en lugar de hacerle caso a su padre, reúne a sus amigos, entre ellos Loki, para dirigirse a Jottenheim, con ayuda del Bifrost, este mecanismo mágico que sirve para viajar entre mundos. Cuando Thor confronta a Luffy, el rey de los gigantes, descubre que su infiltración fue gracias a un traidor de Asgard. Luffy es un rey que sabe reconocer a un joven imprudente cuando lo ve, le dice al dios del trueno que se vaya antes de que sus acciones tengan graves consecuencias. Pero aquí vuelve a ser de las suyas el ego desmedido de Thor, e inicia una batalla, donde claramente les superan en número y es una pelea que pudo evitarse fácilmente. Sus amigos luchan épicamente hasta que uno de ellos es gravemente herido. Se están viendo cada vez más superados y arrinconados, hasta que aparece Odín. Thor ingenuamente pensó que su padre había ido para ayudarle en la batalla, pero en realidad fue para abogar por la paz, pidiéndole a Luffy que disculpe los actos de su hijo. Pero no te pases, mató a muchos de sus hombres y le destruyó media montaña de hielo. Era evidente que Luffy no se iba a quedar tan tranquilo, así que le va a dar a Thor lo que quería, guerra. Odín devuelve a todos a Asgard, donde comienza a reprender a su primogénito por provocar una guerra inminente, poner en peligro la vida de sus amigos y desobedecerlo. Thor hace honor a su arrogancia y en lugar de agachar la cabeza y reconocer que se equivocó, se justifica y ofende a su padre. Este acto tan grande de estupidez le demuestra a Odín que cometió un error al pensar que su hijo estaba listo para ser el nuevo rey de Asgard. No es digno de ser rey, sigue siendo solo un guerrero vanidoso. Cualquier otro padre te hubiera mandado a tu cuarto y ya está, pero estamos hablando del padre de todo. Quien decide despojarlo del Mjolnir, quitarle sus títulos en la realeza y desterrarlo a la tierra. Donde se toparía a tres amigables científicos que lo atropellaron. Darcy la aprendiz, Selvick el tutor y Jane Foster la ambiciosa científica. Thor sigue siendo muy fuerte, porque esos grandes músculos nadie se los quita. Pero definitivamente ya no tiene el poder de un dios como conocimos al principio. Para empezar, porque ahora el Mjolnir está varado en el desierto de Nuevo México destrozando la camioneta de Stan Lee. Que por cierto, esto se nos anticipaba en una escena post créditos de Iron Man 2. Los científicos antes mencionados están interesados en mantener a Thor cerca. Porque creen que puede decirles algo del fenómeno climático que están investigando. Que aquí quiero hacer un paréntesis. Tengo la teoría de que al actor se le pedía un mínimo de apariciones sin playera por película. Así que iremos recapitulando cuantas veces lo vemos así a lo largo de este video. Ya llevamos una. Mientras Thor está desterrado, Loki se da cuenta que no es un hijo legítimo de Odín. Es un gigante de hielo. Uno que adoptó el padre de todo cuando terminó la batalla de Jotunheim. Loki siempre estuvo celoso de Thor. Y ahora tiene una razón para fundamentar que él siempre fue el hijo menos preferido. Pero ahora que Odín ha caído en el sueño que necesita para recuperar fuerzas. Y Thor está desterrado. Es Loki quien se vuelve el nuevo rey de Asgard. Temporalmente, pero esto no es bueno. Mientras tanto, Thor descubre que el Mjolnir ha caído cerca suya. Y aunque S.H.I.E.L.D. tiene toda esta zona monitoreada. Eso no evita que el hijo de Odín llegue hasta su arma. Después de golpear a todos los hombres de S.H.I.E.L.D. Y casi ser flechado por el mejor arquero de Marvel. Llega hasta su martillo. Pero cuando intenta levantarlo, no lo consigue. Ha dejado de ser digno del poder del Mjolnir. Esto deprime fuertemente a Thor. Pensó que el martillo era una especie de señal de Odín. Pero el no poder empuñarlo solo le confirma el rechazo que Asgard tiene hacia él ahora. Para empeorar su estado de ánimo, Loki le hace una visita a su hermano. Mientras está bajo custodia de S.H.I.E.L.D. Como buen dios del engaño, le miente a Thor diciéndole que Odín ha muerto. Que no puede volver porque Jottenheim ha acordado no hacer la guerra. Mientras que el agresor siga fuera de Asgard. Y que su propia madre, Frida, ha pedido que nunca vuelva a su hogar. Y encima, el pobrecito de Thor le da las gracias por visitarlo. Como vemos, nuestro héroe ha tocado fondo. Gracias a Jane, Selvig decide abogar por Thor. Logrando que lo liberen. Coulson no es tonto. Sabe que este hombre va a decirle un montón de mentiras. Por eso lo seguirán de cerca con la esperanza de conocer su origen. Thor vuelve con Jane. Evidentemente, hay un interés mutuo. Este par de tortolos tienen fuego en la mirada. El ex dios del trueno, ya con el ego rebajado por todo lo sucedido, se sienta con ella para tener una plática científica. Por así decirlo, le explica lo que sabe acerca de los nueve reinos. Las mejores alianzas entre mundos, comunidades o culturas comienzan compartiendo sus conocimientos. Enriqueciéndose desde distintas perspectivas. Thor admira a Jane por lo inteligente que es. Y entiende que hay más sabiduría en alguien como ella siendo mortal. Habiendo vivido mucho menos tiempo que en un guerrero que solo piensa en cómo ser el más fuerte de todos. Thor se vuelve un mortal más. Con la humildad para servirle a otros y apreciar un mundo como Midgar. Me hubiera gustado ver más de su convivencia con Jane ahora que había rectificado su actitud. Pero la película ya de por sí dura dos horas, así que supondré que le metieron nitro. Los amigos de Thor son parecidos a él en algo. No se quedan de brazos cruzados ante nada. Por lo que van a buscarlo. Una vez juntos, le dicen la verdad. Desmintiendo las palabras de Loki. Quien tampoco se quedó quieto en este tiempo. Pues ha mandado al destructor personal de Odín a Midgar con una misión. Destruir a Thor y a sus aliados. Vemos que Thor actúa muy diferente a como lo hubiera hecho antes al ver una batalla vecinarse. Y sí, podría parecer que solamente porque ya no tiene poderes. Pero quizás el estar así de vulnerable es lo que le hizo preocuparse por los civiles. Por proteger a quienes no pueden defenderse solos de un robot asgardiano gigante. Los amigos del asgardiano se ven superados por este formidable rival. Así que Thor decide hacer algo al respecto. Confronta al destructor sabiendo que su hermano está escuchando del otro lado. Disculpándose con él por cualquier ofensa que le haya podido hacer. Agachando la cabeza y pidiéndole que por favor no dañe a las personas inocentes que lo rodean. Que en vez de eso, de ser necesario, desquite su ira contra él. ¡Qué bonito discurso! Pero Loki no es muy romántico que digamos. Y le mete un santo madrazo que lo saca volando medio muerto por los aires. Este sería su final, pero este acto de sacrificio, de humildad, de humanidad. Le hace volver a ser digno del poder del Mjolnir. Thor empuña su martillo nuevamente recuperando su fuerza como dios del trueno. Hasta su capa vuelve a tener. Y destruye al destructor de Odín, valga la redundancia. El hijo de Odín sabe que debe volver a Asgard para luchar por su pueblo. No sin antes despedirse de su amada con un buen besote y una promesa. Volverá por ella. Así es como Thor llega para estar frente a frente con Loki, descubriéndolo como el mentiroso que es. Y ahora debe frenar sus intenciones de destruir Jottenheim con el Bifrost. Que esta era su enfermiza forma de terminar de proclamarse como el nuevo rey al eliminar esta supuesta amenaza. Loki se enfrenta a un nuevo Thor, que a primera instancia lo define como alguien débil. Pero en realidad Thor se ha vuelto misericordioso y sensato con sus actos. Un perfil mucho más apto para alguien de la realeza. Así es como los hijos de Odín terminan luchando en el Puente Arcoiris. Y el Dios del Trueno se da cuenta que solo hay una forma de impedir la aniquilación de toda una raza. Destruyendo el Bifrost. Aunque eso signifique no volver a ver a Jane Foster. La mujer que le hizo cambiar ahora es el precio que tiene que pagar para cumplir con su deber. Con la destrucción del Bifrost quedan casi a la deriva ambos hermanos. Odín pudo verlo salvado a ambos, pero Loki prefiere su muerte antes que volver a ser la sombra de Thor. Siendo así que suelta la mano de su hermano y cae al vacío. Thor deja plantada a Jane en la tierra, extraña a su hermano, pero puede ver a su pueblo celebrar una victoria más y ser el héroe que Odín quería como heredero. Parece que ha perdido más de lo que ha ganado, pero los héroes se forjan desde la pérdida. Puede sentirse orgulloso del Dios que ahora es. Ahora debemos dar un salto a una de mis películas favoritas de todo el UCM. La primera entrega de Los Vengadores. Loki andaba haciendo de las suyas en la tierra, teniendo dos gemas del infinito en su poder. La de la mente que le fue entregada por Thanos y la del espacio que le robó a S.H.I.E.L.D. Que no solo le robó eso, también poseyó a Ojo de Halcón y a Erich Selvig para que sean sus esbirros personales. Esto reúne a los héroes más poderosos del planeta y a uno extranjero. Thor llega con ayuda de magia oscura de Odín, porque recordemos que ya no existe el Bifrost, para arrebatar a Loki de las manos de S.H.I.E.L.D. Pero esto no le gustaría a Iron Man, ni al Capitán América. El hijo de Odín pensaba llevarse a Loki para juzgarlo en Asgard, pero esto no es tan sencillo ya que primero tiene que responder a lo que está haciendo la tierra. Empezando por devolver a la gente que tiene bajo su control y el cubo. Siempre es bueno ver a los héroes combatir entre ellos, no sé por qué pero genera un morbo particular, aunque no tiene mucho sentido. Se supone que Thor había aprendido a usar primero el diálogo antes que los madrazos, pero bueno, Tony Stark tampoco ayudó mucho con sus comentarios. ¿Vuestra madre sabe que usáis sus cortinas? Una vez ya midieron sus fuerzas destruyendo medio bosque, deciden cooperar estos héroes. Saben que la mayor motivación de Loki es el dominio global. Tiene un ejército a su merced y el cubo que es la pieza vital para poder darle esa entrada a la tierra. Y este equipo es la única barrera que puede evitar eso. Thor habla con su viejo amigo Colson, y nos hace saber que siente culpa por lo que está pasando en la tierra. Es su hermano quien lo está atacando, así como pasó con el Destructor. Esto se trataría más a detalle cuando descubren que Fury estaba trabajando con el cubo para fabricar nuevas armas de destrucción masiva. Él dice que todo empezó cuando el Destructor atacó en Nuevo México, pues esto les enseñó que hay fuerzas más allá de este planeta que no entienden y que no pueden contrarrestar con las armas que tienen actualmente. Pero Thor no coincide con esto, pues aunque es cierto que él trajo una amenaza, también juró proteger Midgar las veces que sean necesarias, al igual que los héroes locales presentes. Mientras estos héroes discutían lo que aprovecha para hacer su movimiento atacando al Helicarger, lo cual entre muchos otros estragos causaría la furia de Bruce Banner, transformándolo en Hulk. Y el único que puede encargarse de evitar que destruya la nave es el Dios del Trueno. Recuerdo emocionarme mucho cuando vi esto en el cine, este duelo entre bestia y dios nunca pasa de moda. Y ahora que lo analizo, Thor midió fuerzas con casi todos los Vengadores en una misma película. El director sabía lo que queríamos ver. Coulson era amigo de Thor, de hecho era amigo de todos los Vengadores, por eso el que Loki lo matara enfrente de él fue un golpe muy duro, casi tanto como el dejarlo caer desde quien sabe cuantos kilómetros en caída libre. Thor y el resto de los Vengadores necesitaban un motivo, algo que les diera valor a su título. Coulson fue ese motivo. Cuando los Shitauri atraviesan el portal para llegar a la tierra, Thor hace un último intento de convencer a su hermano de recuperar la poca cordura que aún puede quedarle. Pero se da cuenta que ya es muy tarde para eso, solo les queda pelear. La batalla en Nueva York fue el suceso que marcaría el UCM para siempre. Ya habíamos visto lo que cada héroe podía hacer por separado para detener grandes amenazas, pero nunca se habían enfrentado a algo de este calibre. Y precisamente necesitaban algo nunca visto, la alineación de los héroes más poderosos de la tierra. Thor une fuerzas con estos guerreros mortales respondiendo a las órdenes del Capitán América y defendiendo la ciudad de Nueva York. Es hermoso ver como un Asgardiano lucha al lado de estos héroes, siendo un verdadero equipo consolidándose como un vengador. Una vez el portal es cerrado gracias a Stark y Loki es derrotado, vemos que ambos hermanos terminan marchándose a Asgard llevándose el tercer acto con ellos, siendo este el dispositivo que les permite viajar entre mundos ahora. Ahora vamos con una película que pocas veces he visto porque me aburre mucho, Thor un mundo oscuro. Vemos a Thor librando batallas por los nueve reinos, tratando de restablecer el orden que alguna vez hubo, junto a sus viejos amigos, los tres guerreros y Lady Sif. ¡Oh, qué sorpresa! Otra escena de Thor sin playera, ya vamos dos. El tiempo ha pasado, pero este dios sigue sin olvidar a Jane Foster. Es feliz por ver los frutos de sus batallas, estar con su pueblo, pero su corazón sigue extrañando a quien amó alguna vez. Aunque Odín le recomienda no enamorarse de alguien que tiene una vida tan fugaz, que mejor se centre en Lady Sif, quien ha demostrado cierto interés amoroso por él. Pero así no funciona el amor, no eliges a quien amar, solamente sucede. Para su buena o mala fortuna, Jane Foster entra en contacto con el Elyser, un arma que usaban los elfos oscuros para sus planes malvados, y ahora esta carismática científica se vuelve el objetivo de Malekith. Esto deriva en el reencuentro de estos enamorados. ¡Ay, qué lindo! Thor le dice por qué nunca se dio ni cinco minutos para visitarla, que es una estupidez. Estuvo en Nueva York, pudo tratar de verla y explicarle por qué no había vuelto, pero bueno, se reconcilian rápidamente. Jane se encuentra infectada con el Elyser, esto le vuelve un peligro para ella misma y para otros, por lo que Thor decide llevársela a Asgard, donde descubren que deben retirarle el poder que ahora reside en ella, o la matará lentamente. Mientras buscaban una forma de salvarle la vida y conocía a sus suegros todos poderosos, los elfos oscuros atacan a Asgard, y Jane queda al cuidado de Frida, lo cual es muy desafortunado porque, como dije, ellos la quieren específicamente a ella y a Litter. Malekith llega con Jane, encontrándose frente a frente con la ira de una diosa asgardiana. Frida lucha valientemente, pero es superada en número. Sus habilidades mágicas le permiten proteger a Jane, pero lamentablemente no a sí misma. Termina muriendo frente a Thor y a Odín, ninguno pudo llegar a tiempo para cambiar su destino, siendo esta una de las grandes pérdidas que tendría que afrontar el dios del trueno. Es una muerte que logra impactar hasta en seres como Loki, quien finge no tener un corazón para este tipo de cosas. Después de lo sucedido, Odín quiere esperar a un segundo ataque de los elfos oscuros. Tiene la idea de resguardar a Jane hasta que ellos vuelvan y emboscarlos con miles de guerreros asgardianos, pero Thor no quiere esto. Piensa que es una pésima estrategia sacrificar la vida de valientes guerreros cuando él puede acabar con esto de una forma donde corra menos sangre. Pero su padre ahorita no está para escuchar sugerencias, no con el dolor que carga en su duelo. Así que Thor debe desobedecer a su padre nuevamente, pero ahora con razón, no como en la primera entrega. Para esta misión no solo puede confiar en sus aliados habituales, necesita de gente que pueda salir de Asgard con facilidad. Estamos hablando de Loki. Thor sabe que no puede confiar del todo en él, pero no tiene alternativa. Debe correr el riesgo y esperar que el deseo de Loki por vengar la muerte de su madre sea mayor que su constante instinto de traicionarlo. Una vez escapan, Thor y Loki tienen una acalorada discusión sobre quién hizo qué. Una pelea de hermanos, vaya. ¿Dónde podemos darnos cuenta de algo? Ambos tienen mucha ira contenida. Una vez logran ubicar a Malekith, ponen en marcha el plan de Thor, que es hacer creer al elfo que Loki ha traicionado nuevamente a su hermano. Le ha cortado una mano y lo ha entregado a las fuerzas oscuras. Todo esto para lograr que baje la guardia y crea que puede extraer el Iter sin mayor problema. La idea no solamente era liberar a Jane de esta infección. También pensaba a Thor que con su poder podía destruir una vez expuesto el Iter. Esa fue la parte que falló. Ahora, Malekith se ha reunido con esta fuerza antigua. Pasó lo que Odín tanto temía. Ambos hermanos luchan contra los hombres de Malekith, quienes le impiden llegar a él. Es sorprendente ver como hay esbirros que consiguen hacerle frente al dios del trueno, siendo capaces de darle una paliza. El único que puede salvar a este asgardiano de este fortachón que le estaba reventando la cabeza es Loki. Pero esto traería consecuencias. El dios del engaño gana este combate a puro ingenio, pero sus heridas son graves. Aprovecha sus últimos minutos para reconciliarse con su hermano. Pedirle perdón y hacerle ver que pesa todo si quedaba algo del buen hermano que alguna vez fue, con todo y sus efectos, siendo esta la segunda pérdida de Thor y todo en una misma película. Lamentablemente, ahorita ni llorar es bueno, porque las fuerzas de Malekith se dirigen a la Tierra para utilizar la convergencia, la alineación de los nueve mundos, para conseguir sumergirlos en una eterna oscuridad. Aquí se sacan una conveniencia muy convenientemente conveniente para hacer que vuelvan a la Tierra en un parpadeo prácticamente, y sucede el reencuentro del casting de la primera película. En teoría, ellos van a detener el fin de los nueve mundos, que aquí siempre entra la pregunta, si es una situación así de grave, ¿por qué no reunir a los Vengadores? Esto podría ser muy fácil con Iron Man y el Capitán América golpeando a los elfos oscuros, pero bueno, supondremos que se debe a que Thor no tenía teléfono. Malekith y Thor comienzan la batalla final, donde el Asgardiano solito debe hacerle frente a él y a todo su ejército, mientras los científicos hacen cosas científicas para proteger el planeta de la convergencia. Sucede una batalla entre múltiples teletransportaciones por los nueve reinos debido a las anomalías que provoca la convergencia, Thor es toqueteado en el subterráneo y Malekith está a punto de conseguir su objetivo. Thor con toda su masculinidad y fuertes brazos, toma el aparato de Selvik y se adentra en la tormenta provocada por Malekith y el Iter. Y vemos cómo usa los teletransportadores de Selvik para debilitar al elfo, exterminándolo con un golpe del Mjolnir. Sinceramente no me gusta esta batalla final. Lo bueno es que finalmente todos están a salvo, a Malekith le cae encima una de sus naves y la convergencia ha terminado. Otra victoria para el dios del trueno. Solo queda un asunto por resolver, Thor debe darle la cara a su padre, a quien previamente había desobedecido otra vez cometiendo traición. Pero como todo terminó saliendo bien, Odín lo recibe con los brazos abiertos, cediéndole el trono como venía siendo desde la primera película. Su coronación se ha prolongado mucho y se seguirá prolongando, pues Thor rechaza el puesto de rey, quiere seguir protegiendo los nueve reinos libremente, buscando ser un buen hombre antes que un gran rey. Thor se despide de su padre y comienza su camino con o sin la bendición del padre de todo, pero sabiendo que lo llena de orgullo. Muy bonito todo, pero nos revelan que estas palabras no son de Odín. Es Loki, quien fingió su muerte y ha usurpado el trono, y ahora gobierna Asgard libremente. En la escena postcréditos vemos que el Iter no era más que una gema del infinito, la gema de la realidad, que es entregada al coleccionista. Recordemos esto, es importante. Y en la segunda escena vemos que Jane y Thor seguirán teniendo una relación a distancia. Ahora vamos con los Vengadores, el adultrón. Aquí vemos al Asgardiano luchando con sus viejos amigos, para conseguir el cetro de Loki, que estaba en el poder de Hydra, siendo esta la gema de la mente. Los Vengadores consiguen su objetivo y deciden celebrar su victoria, donde vemos a distintos héroes tratando de levantar el Mjolnir, siendo el Capitán quien estuvo más cerca de lograrlo, pero claramente ninguno es digno. Qué bonito ver a los héroes convivir tan alegres, qué pena que no hayan contado con que Tony Stark y Banner estuvieron experimentando con la gema, dando origen a Ultron. Thor nos venía demostrando una faceta más relajada, siendo más amigable con sus compañeros, pero claramente puede seguir siendo un dios iracundo, si lo provocan lo suficiente. Thor y el resto de los Vengadores van detrás de Ultron y los hermanos Maximoff. Aquí ocurre algo interesante, Wanda deja fuera de combate a gran parte del equipo, mostrándoles visiones pasadas, o en el caso de Thor, futuras. Alucina con Asgard, con Hemdall diciéndole que están condenados a la destrucción, haciendo referencia al Ragnarok. Estas visiones no salen de la cabeza del Asgardiano, le afectan tanto que decide apartarse del equipo para conseguir respuestas con su viejo amigo Selvik. Thor acuda a los espíritus del agua para regresar a su alucinación y obtener respuestas, viendo ante él las gemas del infinito, al menos las que ya se conocían en ese momento. Con esta ya vamos tres veces que vemos a Thor sin playera. Sigo apuntando, sigo apuntando. Con esta nueva información, regresa con su equipo justo a tiempo para provocar la energía suficiente para traer a la vida a Vision, el nuevo ente que poseerá la gema de la mente. Thor les explica a sus compañeros que ellos solos no van a derrotar a Ultron, es imposible, necesitan a la gema de la mente, es decir, necesitan a Vision, quien se gana rápidamente la aprobación del equipo levantando el martillo de Thor, haciendo ver que es digno. Eso les basta a los héroes para ver que no es malintencionado. Así es como ahora los Vengadores llegan a Sokovia para la batalla final, donde pelearán contra Ultron y sus intentos de destrucción masiva. Fueron pocas las veces que vimos a los Vengadores pelear codo a codo, pero sin duda cada ocasión fue grandiosa. Una vez acaban con Ultron, Thor y Iron Man hacen volar la roca gigante que antes era Sokovia, todo vuelve a estar en paz, pero no durará mucho. Cuando Thor se despide de Steve y Tony, les dice que necesita encontrar las gemas y detener lo que sea que esté por amenazar la integridad de Asgard. Y así es como llegamos a una de las entregas más polémicas de la franquicia, Thor Ragnarok. Cuando uno piensa en el Ragnarok, piensa en dolor, destrucción, en ver a Asgard en llamas y a Thor llorando porque su mundo está siendo consumido. No piensas en ver a Surtur siendo parte de un sketch al inicio de la película, cuando se supone que es el ente que le pondría fin a todo Asgard. Por esa parte, entiendo la polémica que generó la película. Thor regresa a casa después de vencer a Surtur encontrándose con la ausencia de Heimdall y un Odín muy relajado que pasa sus días viendo obras de teatro de mala calidad. Thor no tarda mucho en entender lo que sucede y desenmascara a su hermano El Pillo, exigiéndole ver al verdadero Odín. Loki lo lleva a una casa de retiro en Midgar que está siendo derrumbada, volviendo difícil poder encontrar a su padre. Afortunadamente, serán ayudados por un protector de la Tierra, Doctor Strange. Strange, siendo el hechicero supremo, no quiere a Loki en la Tierra pues sabe de su potencial destructivo, así que llegan a un acuerdo. Si él les ayuda a encontrar al padre de todo, se irán los Asgardianos en paz. Strange dice estar consciente de la presencia de Odín que de hecho, él ha preferido quedarse exiliado todo este tiempo, pero ahora sus hijos se reencuentran con él en Noruega. Odín habla con sus hijos quienes no saben que están presenciando sus últimos minutos, pero antes de irse como Uwe en Kung Fu Panda, les dice que el Ragnarok está en camino. Surtur no será responsable, lo será Gela, la diosa de la muerte, su primogénita exiliada quien ahora vuelve para reclamar su trono. Ahora estamos ante una incómoda reunión familiar que inevitablemente acabaría en pelea, pero Gela le da una demostración de poder al tomar el Mjolnir y hacerlo trizas delante de Thor. Así es, acaba de perder el arma que fue forjada para él. Loki tontamente invoca al Bifrost, lo que le da paso libre a Gela hacia Asgard y deja a Thor varado en un planeta muy extraño, donde sin su martillo no logra defenderse muy bien que digamos, pues no tiene los truenos a su disposición como siempre, siendo capturado y entregado al Gran Maestro, que es básicamente el jefe supremo de este planeta y resulta que Loki, como la cucaracha que es, sigue vivo y ahora es uno de los hombres de este Gran Maestro. Loki se niega a ayudar a su hermano, vaya que sorpresa, y Thor se vuelve un contendiente que tendrá que batallar con el Gran Campeón para poder ganar su libertad y en esta prisión conoce a Kork, raro porque este usualmente es del lore de Hulk, pero bueno. Thor está totalmente decepcionado de su hermano, de nuevo sabe que no puede contar con él para escapar de aquí y menos para detener el Ragnarok, así que está solo en esto. Ni siquiera una Valkiria que se encuentra en este planeta que fue quien lo secuestró en primer lugar quiere brindarle su ayuda. Después de que Stan Lee le corta el cabello a Thor, que por cierto que buen barbero, llega la noche del combate estelar. Thor llega con todo en contra, pero con un gran corte de cabello, insisto, para encontrarse con un viejo compañero de trabajo, Hulk, quien llegó aquí después del final de Era Dultrón. Thor se alegra por ver una cara conocida, piensa que este es el milagro que había estado pidiendo, pero el monstruo Esmeralda no piensa ser su amigo, piensa en ganar el combate como ya está acostumbrado. Aquí empieza la revancha de esa pelea que vimos hace tanto en Ergely Carger. Esta batalla se me hace lo mejor de la película, es una batalla que nunca tiene desperdicio. Thor da una buena pelea, pero entre más se enoja Hulk, más fuerte es. Comienza a darle una brutal paliza al señor del trueno, una que desata su poder interno, siendo capaz de emitir un trueno de sus propias manos, volviendo a tener el poder de un dios. Thor iba ganando la batalla, hasta las gradas le estaban apoyando, pero el gran maestro interviene para evitar tener que cumplir su palabra de liberarlo y ver perder a su campeón. Vaya que sorpresa, es la cuarta vez que vemos a Thor sin playera. Thor ahora comparte cuarto con Hulk, quien le dice que el Quinjet está en este planeta, pero esa es la única información útil que le dará porque no quiere que se vaya, ni tampoco le va a ayudar con el Ragnarok. El hijo de Odín logra ponerse en contacto con Heimdall, su buen amigo le dice que Hela ha exterminado a gran parte de la población, las fuerzas de Asgard han caído, solo queda él y unos cuantos sobrevivientes. Le dice que para volver a Asgard, debe atravesar por el portal más grande del planeta donde está y debe hacerlo cuanto antes, porque el tiempo se está agotando. Thor se encuentra lleno de impotencia, no es ni siquiera capaz de quitarse el artefacto con el que lo controlan y tiene una discusión con Hulk donde sacan sus frustraciones, donde ambos hacen daño con las palabras y un casi hachazo, pero las palabras duelen más. Thor entiende que así no va a lograr nada, así que le propone un entrego a Hulk y ambos logran abrirse, mostrando el corazón que existe detrás de tanta musculatura y consiguen llegar a un acuerdo. Hulk le consigue tiempo con la Valkyria que es su amiga y uno pensaría que trataría de ganarse a una aliada más, pero no, realmente solo quiere el control del dispositivo que tiene en el cuello, una vez desactivado puede ir tras el Queen Jet y tratar de volver a casa. Esto suena muy fácil, pero con un Hulk detrás todo se complica, este grandulón termina destruyendo la nave y convirtiéndose en Bruce Banner por un video que encontró de Natasha. Ahora tiene la forma de pasar desapercibido con Hulk, pero no tiene nave así que sigue varado ahí. Después de andar de incógnito siendo Tony y el gitano, Valkyria los encuentra, ella en teoría debía llevarlos ante el gran maestro, pero decide dar una vuelta de tuerca al asunto. Ella fue parte de la alineación que combatió a Gela hace muchos años, misma que murió de manera horrible y ella perdió a alguien muy especial en la batalla. Quedó tan dolida por el suceso que huyó hasta sacar para tratar de olvidar todo, pero se harto de todo eso, ahora solamente quiere mínimo intentar hacerle daño a la diosa que alguna vez le hizo tanto daño. Esto forma un equipo liderado por Thor llamado Los Revengadores, Bruce Banner, la Valkyria y Loki al parecer quien está amarrado y como nos ha demostrado es un error confiar en él, pero es el único que puede darles acceso a la nave que necesitan. La relación de Thor y Loki ha estado repleta de traiciones y esta ocasión no iba a ser la excepción. La necesidad patológica de Loki por mentirle a su hermano sigue siendo superior a cualquier sentido de hermandad que puedan tener, pero pese a ello el dios del trueno consigue escapar por el portal llamado El Trasero del Diablo con la nave del gran maestro. El plan es simple, Thor distraerá lo más que pueda Gela mientras que el pueblo sobreviviente escapa de Asgard. Este dios está acostumbrado a pelear contra su hermano menor, pero esta vez se enfrenta a una diosa superior a él en muchos sentidos. Llena de resentimiento por saber que Odín decidió omitir su legado, para ella esto no es malvado, solo está recuperando el trono que por derecho le pertenece, pero Thor no puede dejar que alguien así gobierne a su pueblo. Sabes que Thor está perdiendo la batalla cuando le quitan un ojo, la situación va muy mal, no tiene el poder para derrotar a su hermana y no está muy lejos de conseguir la espada de Heimdall. La llave que le dará paso al resto de mundos. Con todo en contra, Thor tiene un último encuentro con su padre. Ay, qué chistoso papá, pero me están matando. Odín le dice a Thor que el Mjolnir no era más que un apoyo, no la fuente de su poder y que no debe proteger los castillos dorados, debe cuidar a la gente, sin importar dónde esté y este discurso es la chispa que necesitaba para invocar uno de los truenos más poderosos que se ha visto en la historia. Y ahora puede reunirse con los refuerzos al ritmo de un gran soundtrack. Los Revengadores, Heimdall y Loki deben detener a la diosa de la muerte. Como a golpes nunca le van a ganar porque Asgard sigue potenciando sus poderes, necesitan provocar el Ragnarok. Surtur debe destruir a Asgard y por consiguiente a Hela. Y es así como lo hacen, un enorme dios fúrico repleto de llamas se levanta para clavar su espada en el corazón de Asgard destruyendo el reinado de terror de Hela. Así es como la profecía terminó cumpliéndose y como quedó huérfano el pueblo de Asgard. Thor perdió mucho en esta película pero ganó otras tantas cosas. Nuevos aliados, restablecer el lazo que alguna vez tuvo con Loki y la esperanza de poder reubicar a su pueblo en la tierra. Un final muy bonito si no fuera por la escena poscréditos donde vemos la nave de Thanos. Aquí avanzamos de inmediato a Infinity War en un escenario de pesadilla donde muchos Asgardianos están muertos, Heimdall herido y Thanos teniendo en sus manos a un Thor vencido. Thanos es claro con lo que quiere, le exige a Loki entregar la gema del espacio conocida antes como el tercer acto. Thanos le dio una paliza a Thor, le puso otra a Hulk, tiene dos gemas en su poder y asesina a un dios de las mentiras que ya se había redimido, esta vez sin resurrecciones. Thor solo puede ver a Heimdall muerto llorar en el cuerpo de su hermano y ver como el resto de la nave se destruye. Este quizás hubiera sido el final del dios Asgardiano de no ser por la presencia de los guardianes de la galaxia quienes respondieron a la señal de auxilio que les dieron los Asgardianos. Thor despierta rodeado de este nuevo equipo y después de lidiar con los celos de Star Lord les dice cuál es su objetivo, necesita ir a Nidavellir para forjar una nueva arma. Los guardianes por otro lado deciden ir tras Thanos así que aquí se dividen, ahora Thor es acompañado por Rocket la Liebre y Groot. Rocket tiene una conversación con Thor, recapitulando todas las pérdidas que ha tenido el dios del trueno. Estos últimos años han sido extremadamente dolorosos para él, perdió a su madre, a su hermano, a sus amigos, su hogar, a su padre. Esta venganza contra Thanos no solamente una misión cualquiera, la revancha que busca no solo por el bien del universo, es lo único que le queda a Thor. Si me equivoco entonces, ¿qué más puedo perder? Pero hey, por lo menos Rocket le dio un nuevo ojo. Llegan a Nidavellir donde se encuentran con un enano herrero, quien no solo forjó el martillo de Thor, también forjó el guantelente de Thanos. Lo hizo para intentar proteger a su pueblo y terminó perdiéndolo todo, hasta sus manos. Pero ahora puede colaborar en la venganza que planea Thor. Como leonista no es feliz sin causarle mucho sufrimiento a Thor, para forjar su nueva arma necesita hacer algo impensable, aguantar el poder del corazón de una estrella agonizante, algo que definitivamente solo un dios puede hacer. Thor queda casi muerto después de esto, hasta para él esto fue demasiado, aquí es cuando Groot tiene su momento, pues con uno de sus brazos hace el mango que le dará el poder a Thor para librar la batalla. Aquí es cuando sucede uno de los momentos que nos hicieron gritar en el cine como locos, la entrada más épica que podían hacer Thor, Rocket y Groot en Wakanda, demostrando el poder del rompetormentas en las manos de un dios. Thanos consigue las seis gemas del infinito, arrebatando la última de la frente de visión, solo que no esperaba recibir un hachazo en el pecho por parte de Thor, quien estaba cumpliendo su venganza, pero por querer lucirse y monologar en frente de Thanos, le da la oportunidad de chasquear los dedos, cumpliendo su objetivo, desaparecer a la mitad del universo, todo por no apuntar a la cabeza, Thor falló y los vengadores perdieron. Ahora damos un salto a Endgame, los héroes restantes se han reunido y vemos a un Thor derrotado moralmente, pero aún debe levantarse para ir tras Thanos, quien fue ubicado por Nebula y Rocket. Cuando llegan con el titán loco, este les confiesa que destruyó las gemas, es decir, ya no hay manera de revertir lo que hizo, sabiendo esto, a Thor nadie le iba a quitar el placer de apuntar a la cabeza ahora sí, pero es un acto vacío después de todo, pues el daño ya está hecho. Esta sería la última vez que veríamos a este Thor, al menos por un tiempo, porque daríamos un salto de 5 años. Los vengadores creen tener la clave para recuperar lo perdido, pero debe reunirse todo el equipo. Bruce Banner y Rocket son los indicados para ir por su viejo amigo Thor. El dios del trueno ya no es el de antes, estos 5 años ha estado profundamente deprimido y ha tomado el aspecto del Thor de la mitología nórdica original. Se la vive comiendo, borracho y solo accede a ayudar a sus amigos porque realmente no tiene nada mejor que hacer. Incluso es Valkiria quien se hace cargo del nuevo asentamiento de Asgard en Noruega, mientras que Thor se la pasa amedrentando a Noob Master, que por cierto es la quinta vez que vemos a Thor sin playera, gordo pero sin playera. Los vengadores necesitan viajar en el tiempo para reunir las gemas y como sabemos, Thor tuvo muy de cerca la gema de la realidad en un mundo oscuro, así que viaja a esa época en compañía de Rocket. Thor al viajar acá se encuentra con su madre el mismo día que moriría a manos de Malekith. Esto rompe al Asgardiano. Rocket le da una bofetada y le pide que por favor deje de llorar y le ayude a recuperar a su familia. Si hablamos de dolor, este pobre mapache perdió de un golpe a todos los que quería. Si alguien tiene derecho a pedirle esto al dios del trueno es él y aún así este decide desobedecerlo y escabullirse para ver a su madre. Frida es una bruja experimentada. Al ver a su hijo Barbón maltratado y con una gran barriga no tarda en darse cuenta que es una versión del futuro. El apapacho y consejo de una madre puede ser lo que haga que un guerrero pueda retomar aliento. Él le cuenta sus pesares y ella además de regañarle le dice que deje de buscar ser quien se supone que debe ser y busque su propio camino. Thor quería decirle a su madre sobre la muerte que le esperaba pero ella se niega. Aún así hay algo que no podía dejar y ese es su viejo martillo regalándole una sonrisa a este pobre dios que se da cuenta que sigue siendo digno de empuñarlo. Pero al regresar esa sonrisa desaparecería. Al saber que su compañera vengadora ha muerto. Black Widow se fue y no volverá. Pero estas son más razones para terminar la misión. Thor quería ser quien hiciera el chasquido pero definitivamente no estaba en condiciones de hacerlo. Además el guante emanaba energía gamma. El indicado para esto es Bruce Banner. Esto le quita la oportunidad de redimirse a Thor. El profesor Hulk da el chasquido y todos vuelven. Siendo esta una victoria que se pagaría por la presencia del Thanos de 2014. Este maldito encontró la manera de volver a hacerle difícil la vida a estos héroes. La trifecta de vengadores Thor, el capitán y Iron Man presencian a Thanos sentado en las ruinas de lo que fue el complejo. Estos tres héroes se disponen a enfrentarlo y Thor empuña el rompetormentas y el Mjolnir al mismo tiempo. Eso se ve sumamente cool. Confrontan a Thanos quien les dice su nuevo plan. Ahora va a recuperar las gemas y destruir por completo el universo. Así no quedará nadie que pueda viajar en el tiempo o hacer locuras así. Así que ahora este combate es un vivir o morir. Vemos como estos tres héroes se enfrentan a Thanos y quizás en mejores condiciones Thor pudo haber acabado con esta batalla más rápido pero su gordura lo nerfeó. Este dios estaba a punto de morir a manos de Thanos empuñando su propia hacha de no ser porque resulta que alguien si era digno después de todo. El capitán América empuña al Mjolnir y pelea hasta usando sus rayos y todo. ¡Qué maravilla! Aún así esta implacable tercia termina cayendo frente a Thanos. Por suerte empiezan a abrirse los portales Strange haciendo que los refuerzos llegaran al campo de batalla. Ahora todos alinean al grito de ¡Vengadores Unidos! Esta épica y suculenta batalla es grandiosa. Lamentablemente la victoria le costaría la vida a Iron Man y podemos ver como Thor tiene lágrimas de macho al ver a su amigo así. Después del funeral de Iron Man Thor sigue el consejo de su madre y se da cuenta que quien debe gobernar a Asgard es quien se ha dado a la tarea de cuidarlo durante estos 5 años Valkyria. Mientras tanto Thor decide buscar su camino volviéndose temporalmente un Asgardiano de la galaxia que giros da la vida pero la verdad combina bien con el equipo. Y así es como llegamos a la última película de Thor y la más polémica Love and Thunder. El tiempo ha pasado Thor ha adelgazado y retomado su perfil de galán. Ha vivido múltiples aventuras con los guardianes de la galaxia y trata de superar la profunda depresión en la que se veía hundido. Nuevamente Taika Waititi nos da un intro que parece más un sketch que una cena de acción pero lo importante es que los guardianes reciben muchos llamados de ayuda de múltiples mundos. Al parecer un tal Gor el carnicero de dioses ha estado haciendo honor a su nombre por toda la galaxia. Estos héroes forajidos deben tratar de poner orden en estos mundos mientras que Thor va tras Gor. Esto implica que deben separar sus caminos. Hasta aquí llegaron los Asgardianos de la galaxia. No sin que antes Star-Lord le diera una emotiva plática a Thor sobre perder personas. Thor vuelve a Asgard justo a tiempo porque estaban siendo atacados por el dichoso carnicero. Es fácil transportarse ahora que el Stormbreaker puede invocar el Bifrost. Este dios estoy seguro que no esperaba reencontrarse en el campo de batalla con sus viejos amores. El Mjolnir que ahora está reconstruido y Jane Foster empuñándolo. Se nos cuenta la historia de este par de tórtolos. Sabíamos desde Ragnarok que ya no estaban juntos pero no sabíamos que fue la distancia y la diferencia de prioridades lo que había acabado con esta relación. Haciendo que Jane se fuera dejándole solo una carta a Thor y ahora es protectora de nuevo Asgard. Que giros da la vida, ¿no? Jane es digna porque Thor le dio a Mjolnir la instrucción de que siempre la protegiera y cuidara de cualquier peligro haciendo que ahora pueda tener el poder del dios del trueno. El ver a Jane desconcertó tanto al Asgardiano que la batalla no fue ganada pues los esbirros de Gorr secuestraron a todos los niños de Asgard y ahora Lady Thor, Valkyria y Thor deben traerlos de regreso a casa. Aprovecharé este mal CGI del hijo de Heimdall para decir que entiendo las críticas a la película. Al principio les seré sincero no lleva al problema pero es de esas películas que entre más las ves más defectos les encuentras. El pésimo manejo del humor desmedido en una cinta que en teoría debería tener momentos más serios porque vaya Gorr es uno de los más grandes villanos de Thor y hay alguien muriéndose de cáncer. Muchos diálogos claramente improvisados y la actitud de Thor no ayuda. Es impresionante que hayamos pasado de un Thor serio y dolido en Infinity War a uno que hace chistes cada 2x3 cuando se supone que está buscando una redención desde lo sucedido con Thanos. Y no me malentiendan, no digo que está mal hacer chistes pero el Thor de las primeras cintas tenía momentos graciosos sin necesidad de ser tan bobo y es algo que contagia a todos los personajes hasta a Jane se le bajó el IQ a lo mejor ese efecto del can... Bueno, prosiguiendo con la historia Thor decide ir en búsqueda de ayuda de los demás dioses en un sitio secreto encontrándose con Zeus y nos damos cuenta que no es lo que uno pensaría pues se muestra indiferente ante la situación sabiendo que están a salvo donde están. Aquí el problema es que Gorr es más práctico de lo que pensamos piensa encontrar a Eternidad un ente antiguo que es capaz de cumplirte un deseo y si es el carnicero de dioses pues no hace falta ser muy listo para saber qué deseo va a pedir. Por cierto, esta es la sexta vez que vemos la desnudez de Thor seis veces encuerrado en pantalla. Thor se encuentra decepcionado porque Zeus era como su ídolo pero al ver cómo es realmente decide resolver esto a golpes y llevarse su rayo. Cuando van en camino al reino de las sombras Jane y Thor tienen la oportunidad de hablar tranquilamente. Este momento lo rescato mucho de la película pese a los cantos de Cork. Thor le confiesa a Jane lo evidente no puede vivir sin ella prefiere volver a intentarlo sin importar el dolor que eso le pueda conllevar y es aquí cuando ella le confiesa que tiene cáncer pero eso no cambia la opinión de Thor quien sigue el consejo de Peter Quill. Tras tanto dolor prefirió alejarse de las personas y eso solamente le dejó un vacío lo cual es mil veces peor que sufrir por amar a alguien porque aquí por lo menos sabe que fue feliz que sufre por algo que valió la pena. Mucho romance mucho romance pero ya están en el reino de las sombras hacer que todo se viera blanco y negro al estar en este reino fue una decisión muy buena tengo que admitirlo. Estos tres héroes llegan para estar en frente a frente con Gorr descubriendo que necesita el hacha para acceder a eternidad pues el Bifrost es la llave Bale haciendo de Gorr wow no tengo ninguna queja su tiempo en pantalla es grandioso este sujeto pálido da muchísimo miedo Gorr odia a los dioses por haber dedicado su vida a uno y al final ver que resultó ser solamente un maldito ingrato y si por lo visto muchos dioses son unos soberbios buenos para nada pero hay dioses que si son buenos Thor es una prueba de ello se agarran a golpes en este diminuto planeta en blanco y negro haciendo una escena muy buena en mi opinión Valkyria cae herida en plena batalla y cuando Thor invoca al Bifrost Gorr aprovecha para arrebatarle el hacha y ahora solo debe ir hacia eternidad el Mjolnir ha alargado el tiempo de Jane pero definitivamente no la ha curado su enfermedad ha seguido avanzando y está a poco de terminar su batalla Jane no puede acompañar a Thor a la batalla final porque el martillo ha estado drenando su energía de cierta manera cada vez que lo utiliza se vuelve más incapaz de combatir el cáncer y Thor no quiere perderla ha perdido mucho últimamente como para ver morir a Jane también se niega Thor es un dios uno de los héroes más fuertes que hay pero el perder a gente le ha destruido por dentro una y otra vez estos momentos más momentos así me hicieron falta en la película Thor llega donde está Gorr y salva a los niños como lo hace bueno se saca de la manga que puede darle su poder a los niños con una especie de hechizo que útil hubiera sido esto en otras batallas pero bueno no voy a profundizar en esto el dios se ve superado por momentos y esto hace que termine acudiendo a su ayuda la poderosa Lady Thor este par de enamorados se enfrentan a Gorr dando una gran batalla pero por alguna razón que no entiendo en el último momento se les olvidó cuidar al malo y se arrastra hasta la entrada de eternidad todo parece perdido para los dioses pues solo queda que Gorr pida su deseo y todo estará hecho Thor decide ya no pelear pues le parece más sabio pasar sus últimos momentos con quien ama este acto tan puro le recuerda a Gorr la hija que perdió un recuerdo que se había vuelto difuso gracias a la influencia que tenía en él la necroespada que ahora está rota a Gorr no le queda mucho tiempo incluso si usara su deseo para traerla de regreso ella estaría sola pero resulta que Thor también va a necesitar compañía después de que Jane se marche un motivo para seguir adelante esta idea convence al perdido corazón del exportador de la necroespada y así sucede Thor terminaría perdiendo una vez más al amor de su vida y otro pedazo de su corazón se iría con ella pero como dije ahora tiene una nueva responsabilidad en su vida nunca imaginé ver a Thor como padre en el UCM pero me parece justo Thor perdió mucho por el camino y aunque no lo parezca porque se la pasa haciendo chistes es un hombre muy roto uno que necesita a un ser pequeño con él que le devolviera la alegría a su vida así es como finalizaría la historia de Thor uno de los personajes con más apariciones y facetas dentro del UCM un vengador que ha tenido pics de personalidad muy buenos y en ocasiones directores muy malos pero en teoría nos espera una quinta entrega de Estasgardiano donde espero poder volver a ver ese Thor que a todos nos gusta somos el dúo y esperamos que les haya gustado que les haya gustado